¿Qué pasa con el Comité de Cuenca? La necesidad de tener la estructura administrativa en marcha, ya está conformado, no falta nada más, está terminado, está conformado el Comité de Cuenca, hay que ponerlo en funcionamiento, mañana en la Municipalidad de Totoras es la primera reunión del Consejo del Comité Ejecutivo, mañana se programarán las primeras actividades, los primeros pasos, para que desemboquen en los primeros estudios, para que eso desemboquen en los primeros proyectos, para que eso desemboquen en las obras. Pero hasta aquí se ha dado un paso más que importante. Y desde el punto de vista de la sustentabilidad, es una ley muy vieja que tiene la provincia, a disposición de todos los productores de la provincia, y parece ser un mecanismo, si uno lo ve desde el punto de vista de un Estado ideal, del que en el ciudadano la única función que debe cumplir es pagar el impuesto, y nada más, no es una buena herramienta otra vez volver sobre el ciudadano para que el ciudadano mismo se junte los recursos y resuelva esos problemas. Desde otro punto de vista un poco más real, de que vivimos en esta Latinoamérica que tenemos muchos problemas, es una ley que es interesante, porque le da la potestad casi estatal al ciudadano para que recaude y se administre los recursos del ciudadano mismo, y a su vez haga las obras, no delegando al Estado el dinero para que el Estado pueda, cuando pueda, hacer determinada obra. Acá hay el ciudadano que gestiona el recurso y hace su obra. En el 94 pasó esto, con la diferencia que el ciudadano pagó su contribución por mejorar la provincia, y la provincia hizo la obra. Acá la idea es que el ciudadano se haga su obra gestionando sus propios recursos. No alcanza solamente con esta parte burocrática y protocolar, que es el armado del comité. ¿Por dónde pasa para lograr que esto sea eficiente en cuanto a la ejecución de las obras? Según tu experiencia, otros comités que estén funcionando con más tiempos. Y no va a ser una tarea muy simple. Vos me decís, ¿por dónde pasa? Pasa por el sentido común. Pero tenemos una cultura un poco egoísta y tenemos que ser un poco más solidarios, porque tenemos que comprender que la posibilidad de resolver los problemas de anegamiento se resuelven, porque son cuestiones técnicas. O sea que hay recetas técnicas, científicas para resolverlo. Pero hay que ver cómo son los tiempos, los pasos, qué se resuelve primero, qué se resuelve segundo. ¿En qué medidas se resuelven? ¿Cuáles son las inversiones? Y salir del conflicto personal, salir del conflicto del vecino con el vecino. El egoísmo, claro. Claro, porque si no, eso no lo... Hay 160 militares, seguramente todos tienen problemas si no uno se hubiese conformado con el comité de cuenca. Exactamente, porque el de la cuenca, que es parte más alta, tiene erosión, tiene problemas de erosión. El de la parte más baja tiene problemas de anegamiento. La transitabilidad y los caminos, hay caminos que ya no son caminos, son canales. Hay más localidades que se inundan, que esa es otra cosa. Sí, que es lo más duro, ¿no? También esto coopera con la despoblación del campo, porque al no tener buenos caminos, porque no hay buena canalización, la gente se harta de vivir en la colonia Médici, sufre. Hay gente que se va, hay gente que viene a trabajar a la colonia Médici y llega y al otro día se inunda las casas y se va. O sea, y es un lugar que ha quedado como emblema de la población rural. Así que no va a ser un camino sencillo, no va a ser un camino fácil y tendremos que tener mucha paciencia, mucha mesura, mucha tranquilidad, mucha prudencia para ir encauzando y procesando las demandas, las ansiedades. Va a ser evidente eso. Y desde el punto de vista del aporte a los contribuyentes, ¿hay una estimación de cuánto sería? No, yo, todo esto que estoy diciendo, ya casi sería, me dio una falta de respeto, porque empezará, porque el comité ejecutivo no ha podido gestionar, apoyar, pero más o menos las referencias son de un litro a dos, tres, cuatro litros de gasoil por año, que están pagando los distintos comités de cuenca en función de lo que mismo, por hectárea por año, en función de lo del plan de obra que se haga, en función del... Hay comité cuenca, me parece lo más interesante, que hacen una ecuación, no pagan o no cobran litro de gasoil, sino que hacen una ecuación, litro de gasoil, precio de la soja y algún otro insumo, y ahí sale una fórmula polinómica, entonces eso es lo más justo. En zonas lecheras se incorpora el gasoil, la soja y la leche. Hay una idea, dando vueltas acá en el comité, de beneficiar a quienes hagan tratamiento de sus tierras de manera que puedan ser útiles a los fines del drenaje, es decir, quien destine una determinada cantidad de porcentaje a siembra de otro tipo de rotación, que no sea la soja que no absorbe toda el agua, sino una pastura que absorba más agua, por ahí beneficiarlos, quien haga rotación lo mismo. Hay varias ideas, pero hay comité cuenca, la gran sequía que hay en el norte, que están cobrando prácticamente nada porque los productores no tienen dinero para pagar, entonces creo que han llevado a medio litro de gasoil por hectárea por año, pero son los mismos productores los que demandan, los que sufren el problema, entonces van adecuando la situación. Para que esto no parezca una doble imposición, una buena reforma tributaria evitaría, por ejemplo, esto, porque también se discutió en la reunión de la asamblea de delegados aquí en Totó, gracias. Lo que pasa es que este país está distorsionado por donde se lo mire, venimos, este país como las capas geológicas, ¿no? Si uno empieza a recorrer la historia de la contribución argentina, va a tener una capa, otra capa, otra capa, y se va armando una gran distorsión. Evidentemente, si en algún día gozamos de una bonanza gigantesca en el país, es el momento para hacer una buena reforma tributaria en el país, que la gente tenga que pagar un impuesto. Debería de... no 25 impuestos. Y yo entiendo que el impuesto debe ser pagado a la frontera más cercana que tiene el ciudadano con el Estado, que es el municipio. Y la coparticipación tiene que ser al revés. El municipio tiene que ser que cobre el impuesto y coparticipar a la provincia y a la nación. Y acá, bueno, es todo al revés. Se paga muchísimo más impuesto a la nación, de la nación después se pelean para que vengan los recursos a la provincia, después la provincia se pelean para que vengan a los municipios. Decís, ¿cómo? ¿Y dónde está esa plata? ¿Por qué no vuelven las obras que necesitamos? Sí, evidentemente. Un día, algún día, se va a tener que tomar el toro por las astas y hacer una reforma tributaria. No va a ser en ningún... Eso pasará algún día que no va a ser coyuntural. Eso va a pasar un día en el que la estructura del país económico y financieramente hablando, va a permitir que el Estado se dé el lujo de hacer esa reforma. Que es una época de bonanza económica. Porque, ¿qué pasa? Como se actúa siempre en la coyuntura, es decir, necesitamos este dinero y entonces hacemos esta reforma impositiva y necesitamos este dinero y ponemos este impuesto. Si ponemos una manera de impuesto, hace 20 años había un impuesto, dos. No sé, el impuesto que no se llamaba ni siquiera las ganancias, los réditos. Nuestros padres y abuelos pagaban impuestos a los réditos. Y la patente, el inmobiliario. Y hoy, bueno, apareció el IVA, apareció el impuesto a las ganancias, el anticipo de ganancias y no sé cuántas otras cuestiones más. Ingresos brutos. Sí, no tiene... Y además ese entramado, evidentemente, lo hace ineficiente al sistema. Bueno, por último, salió el tema recién en la charla con Galás y también de los colegas. ¿Te preocupa el tema que la policía esté pidiendo móviles y efectivo a nuestras comisarías? Sí, lo que pasa... ¿Cómo no me va a preocupar? ¿Cómo no me va a preocupar? Pero lo que pasa es que tenemos que entender que el gobierno no toma a la provincia como partes. La provincia toma... El gobierno toma a la provincia como un todo. Y entonces el traslado de móviles, recursos humanos, materiales hacia distintos lugares de la provincia, siempre existieron, existen, existirán, pero son coyunturales. Ahora ingresan esta semana al departamento de Oriondo 10 auxiliares, que son 10 cadetes, que antes se le llaman cadetes. Llegan en los próximos 15 días nuevos móviles. A Totora llega una camioneta y un auto. A Clason llega un auto. A Salto Grande llega una camioneta. A Lucio López llega un auto. A Cañé de Gómez llega una camioneta y un auto. A Correa llega un auto. Que es la primera en la historia. Ahora en 15 o 20 días, todas las comisarías del departamento de Oriondo van a tener un móvil 0 kilómetros. Y además, si sumamos los 2013 más los 2011, no tengo, también hablo de memoria, pero va a haber casi como 25 móviles nuevos. Y más o menos también se empieza a tener recursos humanos a la altura de las circunstancias. Son situaciones coyunturales que obviamente me preocupan, pero que no son de ninguna manera en desmedro para dejar desprotegido a alguien, porque eso obviamente como senador tampoco lo podría permitir. ¡Gracias!